Hola arenilla, Cristo resplandece en ti siempre Suenan dos acordeones en Valle de un Par Pero cada uno de ellos alaba a su Dios Y las notas de uno es celestial El otro alaba Consuelo que ya murió Y allá Francisco el hombre quisiera venir Y decirle a este pueblo que el acordeón No es pa' tocarle al mundo ni a su folclor Es hecho para Cristo y su adoración Pero la gente hoy no ha podido entender Que Satanás el diablo no tiene nada Y le atribuyen que el acordeón es de él Pero yo estoy seguro que es de Jehová Y le atribuyen que el acordeón es de él Pero yo estoy seguro que es de Jehová Porque la Biblia dice que todo lo que respire alabe a Jehová Por eso tú me diste un don y un acordeón para tu nombre alabar Porque la Biblia dice que todo lo que respire alabe a Jehová Por eso tú me diste un don y un acordeón para tu nombre alabar Pero la gente hoy no ha podido entender Que Satanás el diablo no tiene nada Que tomó el acordeón para complacer al hombre y sus deseos y con su alma acabar Que tomó el acordeón para complacer al hombre y sus deseos y con su alma acabar Y el que toca el acordeón para el rey es el viejo Juan de Zambrano Te amo papá, te amo Gabriel Regino y Nelly Celta, el futuro será mejor Rafael Orozco, Héctor y Alejo Durán Luis Enrique Martínez y Juan Torroy A Danies y Colacho y Patricia Terán Saben lo que en el valle está pasando hoy Que hay un pueblo que alaba a su Redentor Que vive siempre en una fiesta celestial Que se le rinde culto al Dios grande y creador Del cielo y de la tierra y lo que en ella hay Pero como no Pero la gente hoy no ha podido entender Que Satanás el diablo no tiene nada Y le atribuyen que el acordeón es de él Pero yo estoy seguro que es de Jehová Río Guatapurri, tú sabes que este acordeón que suena es pa' tu creador Tú que bañas al valle, dile que ya no suenen dos acordeón Río Guatapurri, tú sabes que este acordeón que suena es pa' tu creador Tú que bañas al valle, dile que ya no suenen dos acordeón Que suene un don solito para el Señor, pa'l Señor Jesucristo y su majestad Que él es digno de gloria y de adoración Que el acordeón respire para Jehová Que él es digno de gloria y de adoración Que el acordeón respire para Jehová Que el acordeón respire para Jehová No me canso de pensar, no me canso de pensar en la vida que yo llevaba Siempre iba de aquí pa' allá, siempre iba de aquí pa' allá Y nada me sustentaba Pero yo mi hermano vivo, yo en mi desesperación Me dijo que Jesucristo estaba de salvación Me dijo que Jesucristo estaba de salvación Amigo, te tienes que arrepentir de los grandes pecados que hay en ti Ve, no endurezca más tu corazón que en la paz del Señor será feliz Ten en cuenta que todo lo sufrió para hacernos salvos A ti y a mí, tan solo con su sangre carmesí hoy tú puedes ser salvo igual que yo Porque Jesucristo vino pa' que fueras perdonado Para eso fue su sacrificio, allá en la cruz del Calvario Para eso fue su sacrificio, allá en la cruz del Calvario Para eso fue su sacrificio, allá en la cruz del Calvario ¡Gracias! Hoy te canto en mis palabras, hoy te canto en mis palabras el verso de un adorador, que Jesucristo nos ama, que Jesucristo nos ama Él es nuestro Redentor, aunque mal hayan sobrado, Él te da la salvación de todos tus pecados, te dará la redención de todos tus pecados, te dará la redención Si le entregas completo el corazón, te cogeras en su seno con amor, hoy mismo te librará del dolor, ay cuán maravilloso es el Señor Apartar de tu rostro la tristeza que torpe en Jesucristo Te harás salvo, alumbra tus caminos de tiniebla con la luz que refleja el Cristo santo Ven, no dudes en buscarlo, Él es nuestra fortaleza Aleja de ti el engaño, ven busca la vida eterna Aleja de ti el engaño, ven busca la vida eterna Tanca Instאתorio Eso significa algo mal y toen pracy Por favor mandろ alplacar Más bajón Más bajon19 Más bajon19 Más bajón Más bajón Más bajón Debe Ten fe, pero amar es mejor Espera, pero ama mejor Ten fe, pero amar es mejor Espera, pero ama mejor Señor, yo quiero brindarte Lo más importante que hay dentro de mí Y hoy quiero manifestarte Este amor tan grande que siento por ti Porque tú a mí me enseñas lo que es amar Voy a amarte con la misma condición Porque esperar es mejor que resistir Ser real, si se hace de corazón Y el Señor que tú a todos nos das amor Y que no haces excepción Y lo mismo voy a hacer yo Voy a dar amor para ti mi Dios Y para el prójimo de manera general Voy a dar, a dar amor para ti mi Dios Y para el prójimo de manera general En primera del cuello encuentro Y aquel que no ama no conoce a Dios Entre amor, fe y esperanza Dice la palabra, mayor es el amor En primera del cuello encuentro Y aquel que no ama no conoce a Dios Entre amor, fe y esperanza Dice la palabra, mayor es el amor Ten fe, pero amar es mejor Espera, pero ama mejor Ten fe, pero amar es mejor Espera, pero ama mejor Porque entre amor, fe y esperanza Dice la palabra, mayor es el amor Ten fe, pero amar es mejor Espera, pero ama mejor Llora, guitarra Llora para el Cristo, gloria Luzar y palacio Viviana Luz Yudis María Y Verónica Liliana Mis amores El amor de Dios es tan grande Que ha dado a su vida El propio incesor Para que fuéramos limpiados De todo pecado Su sangre derramó Y el gran amor Que el Padre me demostró Que yo Le hubiese un llamado a él Independiente De mi mamita, mi amor Con amor Yo debo corresponder De mi vientre De mi mamita, mi amor Con amor Yo debo corresponder Voy a ser como tú Amaré al que no me amó Y aquel que un día me aborreció Le hablaré de ti, Jesús Voy a hablar De tu palabra, Señor Y del gran amor Ya no supiste dar Voy a hablar Voy a hablar Voy a hablar Voy a hablar Con tu palabra, Señor Y del gran amor Que no supiste dar En primera, después Yo encuentro Que aquel que no ama No conoce a Dios Entre amor, fe y esperanza Dice la palabra Mayor es el amor Ten fe, pero amar es mejor Ten fe, pero amar es mejor Me espera, pero amar es mejor Porque entre amor, fe y esperanza Lo dice Corintios Mayor es el amor Ten fe, pero amar es mejor Si yo hablase lengua Humanas y angélicas Y no tengo amor Vengo a ser como tal que me suena O sí para lo que me envíes Y si tuviese profecía Y entendiese todos los misterios Y toda la ciencia Y si tuviese toda la fe De tal manera que trasladase los montes Y no tengo amor Nada soy Y si repartiese todos mis bienes Para dar de comer a los pobres Y si entregase mi cuerpo Para ser quemado Y no tengo amor De nada me sirvo Y ahora permanecen La fe, la esperanza y el amor Estos tres Pero el mayor de ellos Es el amor Por eso hoy te digo Amar es mejor Ten fe, pero amar es mejor Espera, pero amar es mejor Ten fe, pero amar es mejor Valledupar Valledupar Y le has cantado Al amor y a la vida Al arte y a la cultura también Y en tu cantar De la mano con la hermosa guajira Entonan cantos que pocos olvidan Que datan de bellos amanecer Y los linderos sin poder resistir El canto en su poder irrumpió Se oyó sonar en todo el país Y hasta la frontera traspasó Por eso yo he venido hasta aquí Porque a mi tierra también llegó Un canto sin límites, sin fin Que Gutiérrez y Magna reescribió Lo mismo hizo Hernando Marín Que Poncho Zuleta un día cantó Lo mismo hizo Hernando Marín Que Poncho Zuleta un día cantó Hoy mi canto es diferente Diego Valledupar Es un mensaje que Cristo en mi mente impregnó Que dice que no desmaye No deje de cantar Canciones que hablen siempre De la palabra de Dios Que dice que no desmaye No deje de cantar Canciones que hablen siempre De la palabra de Dios Y la plataforma será fiesta celestial Porque la fiesta bonita Que Dios escogió Y la plataforma será fiesta celestial Porque la fiesta bonita Que Dios escogió Hoy mi canto es diferente Diego Valledupar Es un mensaje que Cristo en mi mente impregnó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El río César Testigo del sonar de las acordeones Donde se inspiraron tantas canciones Dedicado al amor y a la mujer Testificar Fue del Guatapuri y el Cañahuate De tantas cosas a quien tú le cantaste Besó que no alaba al Dios de Israel Menos mal tú pudiste despertar Del letargo en que el hombre sumido está Que raudo anda en desenfreno total Y en las palacias se ha dejado embaucar Heraldo eres sacerdocio real Porque el Dios grande a ti te escogió Como aquel pueblo que habitó en Canaán Cuando de Egipto lo libertó Por eso es que no puedes callar Mi viejo valle habla del Señor Por eso es que no puedes callar Mi viejo valle habla del Señor Hoy mi canto es diferente Viejo valle de un par Es un mensaje que Cristo en mi mente impregnó Que dice que no desmayes, no dejes de cantar Canciones que hablen siempre de la palabra de Dios Que dice que no desmayes, no dejes de cantar Canciones que hablen siempre de la palabra de Dios Y la plataforma será fiesta celestial Porque la fiesta bonita que Dios escogió Y la plataforma será fiesta celestial Porque la fiesta bonita que Dios escogió Que dice que no desmayes Te echa pa'lante en mi valle Te digo que no desmayes Predica siempre en mi valle Te digo que no desmayes Te echa pa'lante en mi valle Grande y maravillosa Son tus obras, Señor Ay, yo siempre he dicho y lo sostengo Que no hay un Dios como el de Israel Como el de Isaac, como el de Abraham Como el de Elía y de Daniel Capaz de hacer el cielo y la tierra El mar, la luna y las estrellas Como Jehová de los ejércitos Como Jehová de los ejércitos Él es el Dios que nadie ha hecho Él es Jehová de los ejércitos Él puso la tierra un día sobre sus bases Y el mar le dio leyes para que no traspasase Se viste de honra, de majestad y de grandeza Y manda las nubes para que riegue la tierra Él es Jehová de los ejércitos Él es Jehová de los ejércitos Él es el Dios que nadie ha hecho Él es Jehová de los ejércitos Cielo y tierra pasará Pero su palabra no pasará Lo que falte por cumplirse En un día se cumplirá Ay, Él es Jehová de los ejércitos Él es Jehová de los ejércitos Él es el Dios que nadie ha hecho Él es Jehová de los ejércitos Mi amada Tilsa Bersal Dios te continúe bendiciendo, mujer Hay muchos dioses han sido creados Pero a mi Dios nadie lo ha hecho Porque Él tiene vida en sí mismo Yo les hablo, es del Dios eterno El que se sienta en las alturas Más allá del sol y la luna Él es Jehová de los ejércitos Él es Jehová de los ejércitos Él es el Dios que nadie ha hecho Él es Jehová de los ejércitos Él es quien prepara Para el cuervo el alimento Cuando sus polluelos Claman a Él por sustento Él es el que hace Que la tierra brote hierba Y da mandamientos Cuando el águila se le va a ir Él es Jehová de los ejércitos Él es Jehová de los ejércitos Él es el Dios que nadie ha hecho Él es Jehová de los ejércitos Cielo y tierra pasará Pero su palabra no pasará Lo que falte por cumplirse En un día se cumplirá Hay Él es Jehová de los ejércitos Él es Jehová de los ejércitos Él es el Dios que nadie ha hecho Él es Jehová de los ejércitos Él es Jehová de los ejércitos Él es Jehová de los ejércitos Él es el Dios que nadie ha hecho Él es Jehová de los ejércitos Él es Jehová de los ejércitos Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! Él nos recotó su cabeza para darme cama y almohada Romperan los congresistas y nadie dice nada Romperan los contratistas y nadie dice nada Y prosperan malhechores y nadie dice nada Romperan los concejales y nadie dice nada Pero si prospera un pastor, ese sí es con plata robada Pero si prospera un pastor, ese sí es con plata robada Y si se compra una finca, ya se robó las primicias Si se compra un carro nuevo, ¿por qué se robó los pies? Y si se compra una casa, ¿por qué se robó la plata? Y la gente vive hablando, que el pastor vive robando Y hasta no tratan de ladrón, porque no entienden la palabra Pero es que Dios es mi patrón Y él a mí muy bien me paga y Dios le da la bendición Y a todo el que con él trabaja Y prosperan los gobernantes y nadie dice nada Y prosperan los profesores y nadie dice nada Y prosperan los magistrados y nadie dice nada Y prosperan la policía y nadie dice nada Pero si prospera un pastor, ese sí es con plata robada Y es que no la tiene en el montaísta Pero si prospera un pastor, ese sí es con plata robada Y si se compra una finca, ya se robó las primicias Y es Garofón a Bolívar, el doctor Wilson Jaime Y Wilber Beltrán, extendiendo el rey de los cielos Como es posible que yo haya ofendido a mi Dios Ese Dios lindo tan bueno, tan puro y tan bello Como es mi Jesús Aquel que por mí murió, sufriendo muerte de cruz Fue llevado al matadero Y como un cordero, su boca no abrió ¿Qué he hecho yo? Pa' merecer lo que tú hiciste por mí ¿Qué he sufrido yo? Como tú sufriste por mí ¡Ay, qué he hecho yo! Pa' merecer lo que tú hiciste por mí ¿Qué he sufrido yo? Como tú sufriste por mí Yo no soy merecedor De ese gran amor Que tú me das Soy un hombre pecador Siempre te ofendo, Señor Y tú no me dejas de amar Grande es tu amor y tu fidelidad No dejarás que yo descienda al Seol Por eso con corazón de humildad Te pido perdón Grande es tu amor y tu fidelidad No dejarás que yo descienda al Seol Por eso con corazón de humildad Te pido perdón ¡Ay, qué he hecho yo! Pa' merecer lo que tú hiciste por mí ¿Qué he sufrido yo? Como tú sufriste por mí Dice Versal, mi amada hermana En la visión del rey ¿Cómo es posible que yo haya ofendido a mi Dios? Y que no haya valorado Lo que en el Calvario Tú hiciste por mí Fuiste varón de dolor Sufriste grande aflicción Fuiste azotado, ultrajado También despreciado Por hacerme feliz ¿Qué he hecho yo? Pa' merecer lo que tú hiciste por mí Que he sufrido yo Como tú sufriste por mí ¡Ay, qué he hecho yo! Pa' merecer lo que tú hiciste por mí Que he sufrido yo Como tú sufriste por mí Hoy yo te pido perdón Y fuerza, Señor Para continuar Tendré cuidado, mi rey Me sujetará tu ley No te voy a defraudar Pero solo no me vayas a dejar Es necesario tu presencia, Señor Tu espíritu más no quiero contristar Ayúdame, mi Dios Pero solo no me vayas a dejar Es necesario tu presencia, Señor Tu espíritu más no quiero contristar Ayúdame, mi Dios ¿Qué he hecho yo? Pa' merecer lo que tú hiciste por mí Que he sufrido yo, Señor Como tú sufriste por mí Ayúdame, mi Dios ¿Qué he hecho yo? Pa' merecer lo que tú hiciste por mí Que he sufrido yo, Jesús Como tú sufriste por mí ¿Qué he hecho yo? Pa' merecer lo que tú hiciste por mí Por mí, Señor Que he sufrido yo, Jesús Como tú sufriste por mí Ayúdame, mi Dios ¿Qué he hecho yo? Pa' merecer lo que tú hiciste por mí Que he sufrido yo, Señor Como tú sufrido yo, Señor Como tú sufriste por mí Néstor Rodríguez, Sofía Gómez Y el gran David ¿Cómo les hablo? Tanto tiempo triste que pasé Se amurrando solo por la vida Recogiendo penas y mentiras Que el mundo me apuso ante mis pies Y todo ese tiempo que duré Se crecieron todas mis heridas Tanto que quería morir enseguida Porque nada llenaba mi ser Cristo me hizo renacer Nunca lo podré dudar Porque él con su poder Todo puede transformar Cristo me hizo renacer ¿Cómo lo podré olvidar? Que en una tarde de sol Mi vida pudo cambiar Cristo me hizo renacer Cristo me hizo renacer Cristo me hizo renacer Luis y Laura de Leal, gente bonita. Hoy puedo decir que soy feliz, mi Jesús me lleno de su amor. Transformo mi vida con su perdón, llenando de luz mi corazón, amigo que me escuchas ahí. Ven que mi Jesús te está esperando, a que tú le aceptes el llamado, y antes te puedas arrepentir. Porque Cristo te va a hacer renacer, dame una oportunidad, cuéntale que eres pecador, y Él te ayudará. Cristo te va a hacer renacer, solo le tienes que aceptar, y Él te llenará de amor, por toda la eternidad. Cristo te va a hacer renacer a ti, porque Él me hizo renacer a mí. Cristo te va a hacer renacer a ti, Cristo te va a hacer renacer, Cristo te va a hacer renacer a ti. Porque Él me hizo renacer a mí, Cristo te va a hacer renacer, Cristo te va a hacer renacer a ti. Porque Él me hizo renacer a mí, Cristo te va a hacer renacer a ti. Despierta, en Especio 5.14 dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Tantas veces que se ha predicado, y no entiende la humanidad, el porqué de la guerra, porqué tanta violencia, porqué tanta maldad. Se matan unos a otros, se mueren poco a poco, y no consiguen paz, el armado, el más fuerte, el que impone la ley. Y es el niño inocente, que nada de culpa tiene, que no puede entender, el porqué de la guerra, que porqué se pelea, pero yo sí lo sé. Es porqué satanás tiene, miedo de ir al infierno, y César o no quiere, y lo está consiguiendo. Y César o no quiere, ay, y lo está consiguiendo, y lo está consiguiendo, porque tú no quieres seguir a Jesús. Sigue sus pasos, y podrás ver, que te brillará una luz, y lo está consiguiendo, porque tú no quieres seguir a Jesús. Sigue sus pasos, y podrás ver, que te brillará una luz. ¡Aleluya! 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 La lucha no es contra carne y hueso, es contra potencia, hueste de espirituales, gobierno y principados, hijos de satanás. Dañan el pensamiento, y que están destruyendo, hoy a la humanidad. El armado, el armado, el más fuerte, el que impone la ley, la impulsión, y hasta abusa, de la pobre mujer. Y ese niño inocente, que nada de culpa tiene, que no puede entender El porqué de la guerra, que porqué se pelea, pero yo sí lo sé Es porque Satanás tiene, miedo de ir al infierno, y se solo no quiere, y lo está consiguiendo Y se solo no quiere, ay, y lo está consiguiendo Y lo está consiguiendo porque, tú no quieres seguir a Jesús Sigue sus pasos y podrás ver, que te brillará una luz Y lo está consiguiendo porque, tú no quieres seguir a Jesús Sigue sus pasos y podrás ver, que te brillará una luz El armado, el más fuerte, el que impone la ley Te posiciona y hasta abusa, de la pobre mujer Y el hermano sigue listo, o te puedes perder En la vida, y el camino, y en la verdad también Jesucristo dio la vida, Él la entregó por ti Para que fuera redimido Gracias por ver el video Gracias por ver el video